Hola como estan amigos de youtube Somos aqui con un nuevo video para el canal de esta vez de FNADATFREDITS2 Parte 2 La anterior noche Nos quedamos en la noche 3 Bueno ahora si como has que decir Comencemos Bueno chicos ya estamos en la noche 3 Si cállate que nadie te escucha Jajaja Jajaja Joder Maldito Putabalo se me que me coge el lento Maldito putabalo se me que me coge el lento Jajaja 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 Si tio esto ya esta cogiendo un momento Y luego los español no se porque me he encontrado cuando hablo español Jajaja 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 No te amo OTH What the fuck Bueno, yo creo que ya se fue este Bonnie Y ya creo que ya se fue Foxy Y el niño se lo vañó Si jodame niño El niño se lo vañó Bueno chicos, adelantaré la parte cuando ya estemos mejor, más interesante en el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Ah! ¡Ah, leí que te quiero a la piche! ¡Puque a la piche! ¿Puede de ahí? ¡Oh, Freddy! ¡Fredy, Freddy! ¡Ah! ¡Cuántalo mañana! ¡Vamos! ¡Predy aún sigue mirando como WTF! ¡Ah! 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 ¡Puedo caer! ¡No es por qué! ¡Pare misterizado el niño de los valles! ¡Pinche niño! ¡Pare ti! ¡Pare ti! ¡Pare ti! ¡Pare ti! ¡Pare ti! ¡No tienes algo mejor que hacer?! ¡Suscríbete al canal! 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 me gusta, ya dije si es verdad, ahora los saludos y un gran saludo para Ruben Doblar que fue el único que me pidió que le mandara saludos, si quieres que le mande saludos, déjame en los comentarios bueno, ahora si, espero que les haya gustado el video suscríbanse, subió todos los lunes, miércoles fue realizado también denme un comentario y suscríbanse si quieres que siga con esta serie que es muy difícil esta serie de ustedes regálame tu like a ver si sigue con esta serie